Hola guapos, soy Macarena Gómez La Lola de la que se avecina y estoy muy contenta de poder recitar este poema que habéis escrito alguno de vosotros Se titula Sueños perfectos y dice así Quiero que todo vuelva a ser amor y dejar las lágrimas atrás En todos los lugares viviré con el corazón abierto a un mundo mejor En las nubes más espesas, en ladridos de los perros, en callejas muy oscuras y en tus pasos viviré Viviré hasta en tus ojos perdidos o en la sombra del recuerdo y los sueños más perfectos Donde luce tu sonrisa y donde canta el silencio viviré Viviré en el brillo de la luna, en el desierto más frío, en el agua más vacía y en el pozo más profundo viviré Muy bonito chicos, muy bien, adiós Tendrás, en el golpe de martillo, en el filo de manchillo, en las calles de merriozal Estaré deshojando flores en posteras que hacen que me cuya la tierra Y donde más duela, hincarme los tiempos